Iván Cepeda pagó 12 millones a Monsalve para enloar a Uribe, eso dice el expresidente. El expresidente es acusado de haber cometido los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. El 17 de mayo inicia el juicio en su contra. Se va a cumplir una semana desde que la Fiscalía General llamó a juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. Desde entonces, las reacciones han sido incontables de quienes celebran la decisión, la rechazan y sobre todo las del propio Uribe apelando a su defensa, dando a conocer las pruebas que demostrarían, según él, que en este caso hay influencias de sus opositores políticos. En las últimas horas, a través de su cuenta de X, el ex senador publicó un video en el que asegura que el senador Iván Cepeda entregó dinero a una ONG de defensa de los presos políticos y que esta a su vez entregó al condenado Juan Guillermo Monsalve 12 millones de pesos. El meollo está en que Monsalve es el principal testigo en el proceso Uribe. Con base en su declaración y otros elementos, la Fiscalía redactó el escrito de acusación contra el exmandatario. El detalle no es menor si se tiene en cuenta que Cepeda es un declarado opositor al líder del Centro Democrático. El senador Cepeda ha hecho contribuciones económicas de dinero a la ONG de defensa de los presos políticos. Esa ONG le entregó aproximadamente 12 millones de pesos a la familia del recluso Monsalve. Monsalve condenado por secuestro y otros delitos graves. Monsalve, el mismo que ha acusado a mi hermano y a mí mentirosamente de relaciones con los paramilitares, dijo Uribe. De acuerdo con el expresidente, todo el proceso de investigación en su contra está influenciado por sus opositores, tiene vicios y carece de legalidad. Asegura que se trata de una actuación liderada por la izquierda y que por ello carece de garantías para una defensa efectiva. ¿Qué tal que yo hubiera hecho lo del senador Cepeda? ¿Qué tal que yo hiciera esa gestoría de recursos? Agregó. Reprochó que al senador Cepeda le perdonan todo y se ha inventado el argumento de que él está en derechos humanos y que como está en derechos humanos puede hacer todo lo que se viole la ley. El juicio Uribe, primer expresidente de Colombia acusado formalmente por presunta comisión de delitos, iniciará el próximo 17 de mayo ante la juez 44 penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda, según confirmó el abogado Miguel Ángel de Río a través de su cuenta de equis.